Mañana van a estar otros partidos por cuanto resguarda las eliminatorias de Qatar 2022 por cuanto resguarda Europa, estoy hablando de Europa, pero antes de hablarle cuál es, porque no están todos los partidos, no es que son para mí muy muy, pero intanto vamos a dar un panorama de lo que más o menos ha pasado, entonces está Portugal 3-0 contra Azerbaiján, Rusia 2-0 contra Malta, Francia 2-0 contra Finlandia, Noruega contra Gibraltar le gana 5-1, pues no voy a indicar todos los demás, voy a indicar este Dinamarca contra Israel y son 5-0, pues obviamente Holanda contra Turchía 6-1, Croacia contra Slovenia 3-0, este también es partidos, y nada pues bueno, Scozia contra Austria 1-0 muy bien, la Scozia también es una selección muy interesante. Bueno, mañana va a estar Alemania contra Islandia, no lo veo muy interesante, Belgica contra Bielorussia, quizás sí, siempre mañana, Ungria contra Andorra, no es que me entusiasma mucho, Rumanía contra Macedonia, siempre mañana, pues Albanía contra San Marino, nada de qué, pues Hueca Italia contra Lituania, no me parece nada de interesante, siempre mañana España se va a enfrentar con Kosovo, pero no me late. El partido que invece va a estar muy bueno y que absolutamente no lo tienen que perder, va a estar mañana a las 13.45, digamos a las 2-15 hora mexicana, va a estar Inglaterra contra Polonia, Inglaterra contra Polonia, va a estar seguramente un partidazo por cuanto resguarda eliminatorias para Qatar 2022. Y allí se va a ver muy, muy bueno, la Polonia, ya hemos hablado de la Polonia, que futbolistas, que técnica, grandes jugadas, grandes movimientos, los polacos de verdad se mueven muy, muy bien en la cancha y tienen grande técnica, grande astucia, saben jugar en varias, en varias maneras. Y por supuesto va a ser una gran rival contra Inglaterra, sea por cuanto resguarda un hecho de países completamente diferentes, también por cuanto resguarda una cuestión política. Y por otro lado, la Inglaterra, que es inútil que se lo cuente, la Inglaterra, en suma, es la patria del fútbol, como inventores, como técnica, son muy precisos, tienen de verdad, siempre han tenido y tienen grandes futbolistas, entonces la Inglaterra de verdad va a ser un grande problema para la Polonia. Pronóstico. ¿Quién es que va a ganar entre Polonia e Inglaterra? Está difícil, está difícil, porque los dos de verdad para mí son muy, muy, más o menos están allí. Vamos a decir que Polonia e Inglaterra se encuentran prácticamente en el grupo, ahora estoy mirando, en el grupo I. En el grupo I está Inglaterra-Polonia, los demás adversarios son Albania, Hungría, Andorra, San Marino. ¿Cuál es el problema, cuál es el problema de las eliminatorias europeas respecto a la suramericana? El problema es que en cada grupo se califica solo una, no se califican dos. Entonces, para Inglaterra es obligatorio ganar, para Polonia es obligatorio ganar, pues los demás adversarios no son un problema. Hungría, digamos, ya sería un problema, pero Inglaterra ya le hizo una goleada, no me acuerdo cuánto, ahora voy a verificar. Sí, le hizo, Inglaterra le hizo 4 a 0 a Hungría, no sé cómo le va a quedar, pues, para Polonia, pero de todos modos los más rivales de este grupo son Inglaterra y Polonia. Entonces, Polonia también tiene la obligación de ganar, porque el problema es que si te queda segunda, tiene que estar en la esperanza que si entre los tantos grupos, todos los que son segundas de cada, de todos los grupos, las mejores segundas pueden tener la posibilidad de repescaje y enfrentarse con las mejores segundas. Segundas contra segundas y las que ganarían en las mejores segundas, luego tendrán una posibilidad de un lugar para meterse en repescaje. En suma, si no te clasificas al primer de tu grupo, el riesgo es que no vas a poder participar al Mundial. Lo que pasó con nosotros en el 2018, muchos no lo saben bien, nosotros salimos de la calificación porque en nuestro grupo estaba España, que nos ganó 3 a 0 en el partido de vuelta, y entonces nosotros quedamos segunda, luego como segunda tuvimos que enfrentarnos con Suecia, Suecia nos ganó y al final Suecia se calificó al Mundial y nosotros no. Entonces, Polonia e Inglaterra va a ser una batalla misidial, aquí no hay posibilidad de equivocarte, aquí no hay fácil complacimiento, entonces el partido va a ser auténtico y entonces aquí va a estar un mega partidazo. Obviamente está el partido de ida y el partido de vuelta, pero si ya tú pierdes el partido de ida contra un monstruo como Inglaterra, luego va a ser un serio problema. Y viceversa, si Inglaterra pierde el partido con Polonia también es un problema. Un empate podría salvar todavía los dos para ver luego en el partido de vuelta quién se la va a jugar, pero siempre hay un riesgo, lo mejor es ganar, ganar, ganar y ganar. Y nada, yo doy por favorecita a Inglaterra porque me entusiasma más, me impresiona más, la veo más precisa, más aguerrida. En suma, me parece, obviamente yo daría un empate, pero tengo la sensación que a Inglaterra le va a echar más, más, entonces yo doy por favorecita a Inglaterra con una diferencia, creo, con una diferencia de uno o dos goles, no creo más goles contra un monstruo como Polonia. No sé vosotros cuáles son sus pronósticos por cuanto resguarda este partido, déjamelo saber, comparten, diáloguen con Migo y con los demás para tener más ideas sobre los partidos. Esto es todo lo veo para más partidos, cabrones cingones. Chao, alla próxima.